Y vamos a recomendar dos series que la verdad no me gusta compararlas porque siento que son hechas en tiempos distintos, de forma distinta, con recursos distintos, pero la verdad a mí me gusta mucho el trabajo de La Hora Marcada. La Hora Marcada era una serie de los ochentas, salió en 1989, que en cada capítulo te planteaba situaciones de controversia y de suspenso real, o sea, no muy alejados de la actualidad, de la ciencia, no muy fumados como hacía la ciencia ficción. Son muy actuales y pues ahorita su simil o la serie más parecida a esta, pues es Black Mirror. Pero, ¿qué quiero destacar? La Hora Marcada se hizo hace 50, 40 años. En 1990. ¿30 años? 30 años. ¿30, 40 años? Y maneja temas tan actuales como es la venta de órganos, la desaparición de personas, la pérdida del tiempo, la vejez, la juventud, temas que te dejan así con la piel chinita y que creo que ha perdido mucho la televisión mexicana en estos días. Muy buena serie, muy buena serie, La Hora Marcada, la pasaban a las 9 de la noche, excelente serie. Obviamente estaban ahí grandes cineastas que ahora, ahora son grandes cineastas, estaban haciendo sus pininos por esa época, para ese entonces, pero con bastante, bastante calidad. Recuerdo ahorita de momento el… Este capítulo de Sandra. Hay tres capítulos que vamos a recomendar aquí. Sandra, Dulce Sandra. Dulce Sandra. Dulce Sandra. Que siento que fue un antecedente de la película Matilda, porque la película de Matilda se hizo, se grabó después. No, no, ahí sí, no, no recuerdo. Sí, bueno, Dulce Sandra es una niña que tiene como poderes de telequinesis o poderes… Bueno, ahí dentro de la historia la llaman como bruja, pero pues estos poderes hacen que se muevan las cosas, que cause miedo tanto a sus compañeros como a la maestra. Y si, bueno, si recuerdas la película de Matilda, en el sentido positivo… Sí, lo que no recuerdo es que son los años, ¿qué fue primero? ¿Sí, Dulce Sandra? Fue primero Dulce Sandra. Ah, bueno. Algo que no me gustó de ese de Dulce Sandra, que lo estoy recordando, fue la actuación exagerada, exagerada de Chachita, ¿no? Está bien, obvio, al final de Chachita viene de los años 50's, con el Torito y Pepe. Mucho grito, mucho… Mucho grito, mucha exageración. Quizás lo merecía el capítulo, pues tendrán que decidirlo ustedes, para mí, exagerado. Pero el cierre… El cierre es fenomenal. A mí sí me gustó, aún lo recuerdo. Es que miren, tenemos que ver las cosas, recuérdenlo, en el año en el que se hicieron. Bueno, evidentemente, quizás los efectos especiales digan, ay, qué chafas, ¿no? Es como si ahorita viéramos la película del Piporro y los marcianos, o las marcianas. Pues vas a ver ahí los ojos que se salen, todo mal hecho, el cartón. Sí, pero en los años que se hizo, era algo extraordinario. La hora marcada también fue algo extraordinario. Este cierre del capítulo de Dulce Sandra, a mí me pareció extraordinario. A mí me parece espeluznante y totalmente real, muy vívido. La verdad es que es un increíble efecto de maquillaje, de efectos especiales. Yo no sé cómo lo hicieron, pero de que da terror, da terror. Y de que va con la historia, va súper, súper bien. Además, me gusta cómo pusieron la cámara, porque en el mero rayo del sol lo hicieron. Entonces, el efecto tindal hace una… Esa ola de calor que ves en el agua. Fíjate que esa toma es muy común. Pero es muy común en películas gringas, en las que toman las carreteras y el héroe se va por la carretera. Y se diluye. Esto lo hicieron en un espacio muy pequeño. Muy pequeño. Y quedó fenomenal. Sí, 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 sí. Sin duda alguna, este capítulo lo pueden ver en YouTube. Buscan el capítulo de la hora marcada, Dulce Sandra, y ahí les saldrá. También, el último metro es una actuación estupenda de la señora Carmen Salinas. Carmen Salinas, excelente. Es una excelente historia. De principio a fin, el suspenso te atrapa. Para mí es una de las mejores actuaciones de Carmen Salinas. Dura 23, 24 minutos el episodio, pero bastante convincente, bastante convincente. Es lento, fíjate, ese capítulo es lento, pero no te aburre. Pero, ¿sabes? O sea, es lento porque ella ya representa una persona grande, una persona cansada, una persona asqueada incluso de la misma sociedad. Sí, de la burocracia. Sí, de la burocracia. Entonces, esa lentitud, de verdad, no te aburre. No, te adentra en la historia y en su sentir. Sí, y horroroso al final. No, está espeluznante. O sea, Black Mirror, de verdad, tiene muy buenos capítulos, pero se queda corto con las historias que salen en la hora marcada. Y ahorita me acuerdo, espérame, antes de Black Mirror hubo otra Cuentos de Ultratumba, o Cuentos desde Ultratumba, que era una entereriza porque salió un martito, jajajaja, se paraba y se regresaba. Pero este de la hora marcada es el último metro, está increíble, buenísimo. Que también manejan como la misma línea que manejaba Dimensión Desconocida, que fue así con lo que yo crecí de niña y me encanta. O sea, todavía hoy sigo viendo la Dimensión Desconocida y me genera esa duda, esa ansiedad, esa incertidumbre y ese terror, suspenso psicológico. Son productos que van a permanecer, definitivamente, como Michael Jackson, el verdadero rey del pop. Ahora Forbes dice que el rey del pop o de la música es un tipo de 30 años. Que nadie conoce. No, no, la verdad es que no, o sea, para reyes del pop, Michael Jackson. Ya que tiene sus asegúnes, porque tiene pasitos que no son originales, pero bueno, al final él los catapultó a la fama mundial. Otros dos capítulos de La Hora Marcada que me los eché, así porque me quedé picadísima, les digo, los pueden encontrar en YouTube, es el de Asilo para Ancianas. Está buenísimo porque por la superstición y por el querer saber el futuro, pierdes el presente de tus manos. Julieta Rosen, creo que sale. Pierdes las riendas de tu vida, o sea, de tu juventud, de todo. Y bueno, está buenísimo. Es una, lo recuerdo, es una gitana que supuestamente lee, bueno, sí lee las manos, pero como que va atrapando a las muchachas inseguras, a las que no quieren tomar una decisión, las mete a su casa. Y les roba todo, su energía, todo. Todo, todo, está muy bien. Está buenísima. Y otro capítulo también que me eché fue el de amor de madre. Madre, híjole, cuántas madres no hay así todas enfermizas que… Amor de madre. Ya, ya, amor de madre. Amor de madre. Esa muchacha, no recuerdo su nombre, no sé si lo… Pero fíjate que en este capítulo pasa algo chistoso. Yo no sé quiénes son más malos, si la mamá o el hijo y la nuera. No, está complicadísimo. Está complicadísimo, o sea, los dos son tan antagonistas y tan perversos que… Duran 28, 26, 25 minutos los capítulos, 22 algunos… Pero qué agilidad para armar toda la historia y atraparte en esa historia en 20 minutos. A los años 2000 apenas, 2022, 2021 creo, hicieron la hora marcada, o incluso creo que es de este año. No, no, nada que ver. No, la verdad es que no hagan… No, busquen los capítulos del 1989, buenísimo. La original, no la de ahora, por favor, vale la pena, sitúense en esos años, vean la tecnología que se tenía para poder hacer las cosas que se hicieron. No es tanta tecnología lo que se utiliza en la hora marcada, es un guión extraordinario con actuaciones perfectamente definidas… Y sobre todo, buenas tomas. Eso es muy importante. En este programa de la hora marcada es muy importante. Yo no sé por qué se va desvirtuando la calidad en la televisión mexicana, sobre todo en la televisión abierta, que van haciendo cosas incluso hasta detestables, le cambias. Eso de me caigo de risa, qué vergüenza para la juventud, qué vergüenza para la sociedad, es un programa pésimo. Y la mentira esa de… ¿La máscara? La máscara. O sea, ya son temas agotados, ya, adiós… O mira quién baila, o mira cómo sueña. O mira cómo sueña. O estos que están… La casa de los famosos. No, los que están compitiendo físicamente, hablando, ¿cómo se llaman? Ah, los retos así como de la isla y todo eso. Todo es una mentira, o sea, es una mentira. ¿Por qué? Pero además, bueno, al final tienen su público, pero público, pues hay que despertar, ¿no? Un poquito, sí. Y bueno, The Black Mirror, la verdad es que vi un capítulo que está muy bueno y tiene elementos que son muy dados a platicar, a comentar. Esto del capítulo de Jane is awful, o Jane es horrible, donde sale Salma Hayek. Ya. Es una chica que está viviendo, pues, su vida como, pues sí, parte de recursos humanos de una gran empresa y tiene que despedir, pues, a una de sus amigas y su amiga, pues, le suplica básicamente que no la despida, que acaba de pedir un préstamo para su casa y, bueno, ella de todos modos la despide y, por otro lado, tiene una relación con un chavo que se llama Cris, pero al mismo tiempo está dudando de si ver a su exnovio y, bueno, resulta que sí, va, lo encuentra, se besa con él y cuando ve eso que sucedió en su vida y que ella misma hizo en la tele, se horroriza. Pero cuando ella lo hizo, como que no tomó conciencia de lo que estaba haciendo. Pero cuando ya estaba publicado como catálogo de Netflix, como si su vida estuviera siendo replicada en una serie, así tal cual, hoy lo vives, hoy en la noche ves el capítulo, como que sí le pareció horrible que se divulgara su vida y que se divulgaran sus secretos. Pero yo creo que este capítulo tiene una enseñanza muy buena. Haz tu vida como si fuera realmente un algo de televisión, algo público de lo cual te enorgullezcas y no algo de lo que te avergüences. Pues, bueno, mira, tiene mucha razón esa actualidad porque hay cámaras en todos lados. Ahora sí, como decía Pedro Ferriz de Con, padre, bueno, padre, porque Pedro Ferriz de Con tenía un programa que decía Un Mundo, nos vigila. El celular te vigila todo lo que dices, todo lo que piensas. Incluso no tienes que decirlo porque si buscas en tu celular algo, el celular lo guarda y sabe que fuiste tú. Bueno, de hecho, yo en algunas conversaciones he hablado de música o algunos temas específicos y en las notificaciones de Google me llegan algunos temas relacionados con lo que yo estaba hablando. O sea, todos los teléfonos ahora ya son espías. Más inteligentes, más inteligentes que las personas. Son espías, definitivamente son espías. Sí, la verdad es que, mira, Black Mirror, es que hay que también definir, ¿no? Las nuevas generaciones ya no voltean atrás. Van viendo hacia adelante, 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 qué hay, qué llega, qué llega, qué llega. Van consumiendo, van consumiendo, de verdad van consumiendo, consumiendo, dejando, consumiendo, dejando. No se ponen a observar lo que pasa atrás. Bueno, chicos, pues ya estamos casi al final del programa. Sin embargo, no me voy a ir sin recomendarles tres películas navideñas. Rápido. Tres películas navideñas. Número uno, la Navidad está servida, de 2022. Molly Frost tiene un negocio que acaba de aperturar de banquetes y necesita sacarlo a flote en estas fechas. Aunque su familia le pide que vaya a la cena navideña, ella se niega porque necesita poner atención en su negocio. Logra una contratación con una familia muy importante para una cena navideña en una fundación. Y ahí conoce a una persona que le cambia su vida y ella cambia a la vez su vida, la vida de este chico. Número dos, un ángel navideño. Ah, la Navidad está servida, la pueden encontrar en Netflix. Un ángel navideño la pueden encontrar en Tubi. Es una película de 2009 donde el vecino de Ashley le ofrece trabajo de asistente, pero de asistente casi casi de santa. Ah, está padre, esa historia me gusta mucho. Esa historia está muy bonita porque el trabajo pues es ayudar a otros, pero de forma totalmente anónima. Sí, excelente. Y también está Juntos en Navidad. Es una película de 2020. Esta la pueden encontrar también en Tubi. Una mujer se muda a Nueva York, bueno, se va de Nueva York a Los Ángeles por las vacaciones de Navidad. Y su novio no la acompaña. Ahí estando en Tinsel, en California, conoce a una chica que, bueno, a una niña que es la que le renta un cuarto de huéspedes. Y esta chica pues le hace cambiar su vida de forma pues radical. Y su percepción de la Navidad, de lo que es la familia, de lo que son las relaciones. Está bien, la verdad es que está interesante tu propuesta de películas navideñas. La verdad es que, híjole, la verdad no quería recomendar películas navideñas porque siento que cada vez hacen tramas más predecibles, los típicos cuentos románticos de Navidad. Y como que sí hace falta esa variedad, esa sorpresa dentro de las películas navideñas. Con esto me despido, amigos. Nos vemos el próximo año. Felices fiestas. Hasta luego. Cuídense de los morenos. Sí, nos vemos. Felices fiestas. Felices fiestas.